Y vamos a ver cómo avanza el coronavirus. El viernes terminamos este programa con 2.390.140 casos confirmados de COVID-19 en México. Pasó el fin de semana y hoy, de acuerdo con los últimos datos reportados por la Secretaría de Salud, hay 2.396.604 casos acumulados, 6.464 casos tan solo el fin de semana. Y bueno, este sábado y domingo se sumaron 567 fallecimientos por el virus. Así, el número de muertes se eleva a 221.647. Seguimos. En la fase 3 de la contingencia sanitaria, el semáforo epidemiológico suma a otros dos estados en color verde, dando así un total de 16, entre los que destacan Aguascalientes, Guerrero, Querétaro e Hidalgo. Por séptima vez consecutivo, ningún estado estará en rojo. Quintana Roo es el único que permanece en color naranja y las otras 15 entidades en color amarillo, entre ellas la Ciudad de México. Recuerde que este semáforo va a estar vigente hasta el 6 de junio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.